Cocina contigo Ya 44 y medio Del segundo tiempo Se va a adelantar Carrizo Va Bentancur, trepa y reganay La busca y sale en el segundo palo El centro que va Busca Bentancur, le quedó al Canario Ahí va Martínez, lo marca, lo presionan Va buscando a Peñarol, una en el primero barro Penal, 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 penal Penal para Peñarol Señoras y señores Penal para Peñarol En el epílogo del partido En el cierre del encuentro Cuando estábamos pisando Los 45 minutos de la segunda parte Pita Tejera De frente a la incidencia Penal para Peñarol Se recupera Elizalde Y ahora En el final Peñarol tiene la chance del gol para ganarlo Muchísima gente en una zona muy reducida Del área, ahora discusión grande Entre Conde y Musto Entonces cada jugador que fue sobre la pelota O sea, cada uno que iba para defender O para querer pegarle a la pelota Sabía que asumía un riesgo Y esto es lo que a la larga Terminó sucediendo allí Cancellara nos dirá Si hubo falta o no Pero mucha gente junta Era lógico que algún contacto se podía dar Bueno, la verdad que Peñarol lo estaba buscando Estaba metiendo gente arriba Le estaba ganando por arriba Ventangura ha ganado permanentemente Terminan bajando una pelota ahí adentro del área Y bueno, obviamente que se genera Algún contacto como para que el árbol Si hay algo que podemos decir de Tejera Tenía la incidencia de frente Después podemos ver si termina o no Decidiendo correctamente Pero que estaba bien ubicado Estaba bien ubicado Tejera en la incidencia Vamos a ver Quién agarra y quién batea el penal También en Peñarol Desde acá de la cabina Andrés Con todo el entrevero Con todas las piernas Con todos los jugadores Que estaban en el área Yo no me animo a decir Si está bien la determinación del árbitro Lo que sí digo Que el árbitro Estaba bien ubicado Casi que pegado a la incidencia Quiero ver O quiero escuchar Lo que me decís vos Observando la imagen televisiva Coco Estamos observando en este momento La reiteración Da la sensación De que Silva Lo termina tocando A Elizalde Igual es Es para verlo varias veces Dejame alguna reiteración más Me parece que Silva Es el que lo termina tocando Bueno Atención Señoras y señores Estamos En 47 casi Adicionó 5 Tejera Y va a adicionar Algún minuto más Va a llegar Rubén Bentancur La chance para Peñarol De poner el gol que le puede dar El triunfo Y los 3 puntos al equipo De la Riera La indicación de Fossati Haciendo la señal del VAR Se va a adelantar Se va a adelantar Bentancur Lo espera Conde La figura de la tarde El responsable Para este 0 En el arco de Anubio Va a llegar La orden de Tejera La chance para Bentancur Que hoy fue titular Va a tomar carrera Va a llegar Bentancur Busca el gol de la tarde Busca el gol De los 3 puntos Busca el gol De la victoria Peñarol Para orden del árbitro Atención Se mueve de un lado Al otro Conde Le marca el paro derecho Llega un nuevo Bentancur A ver, a ver Se dirata todavía La ejecución del penal Todos se miran Hay hombres descolgados En el alambrado Hay hombres colgados En el alambrado Detrás del arco Que defiende Conde Y por eso todavía No se hace efectivo El tiro penal Y Vimar encontrará Las mejores bombas Para tu hogar Construcción, Industria, Aguagro Somos Vimar Somos calidad y respaldo En bombas de agua Vimar Miguelite 20-04 Probaste yerba suave Cabral Una yerba mate Sin yerbas Yerba suave Cabral Suave Y aguantadora Hasta el final Probala Algún día Te vas a vivar Venía Macro Cuanto más compras Menos pagas Macro Y su negocio Bueno Y acá El hombre El locutor del estadio Arengando a los hinchas Allá Va a hablar Tejera Con Ventancur Advierte a los jugadores Que no se adelanten Toma carrera El once Va a llegar Ventancur Definitivamente La chance para Peñaroy Toma carrera Bueno Y cae Otro objeto en el área Que hay una bollet Una botella Cae una botella En el área Hace cuatro minutos Que están Intentando Rematar el penal A ver el temple De Ventancur Toda la presión Todas las miradas Toda la responsabilidad Para el número once Llega Ventancur ¡Gol! 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 ¡Amarga ¡Gol! 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 De Peñaroy La colgó en el ángulo superior izquierdo Lo hizo Ventancur En el epílogo del partido Cuando la pelota no entraba Porque Conde había sido una muralla A lo largo de toda la tarde Peñaroy Encuentra el gol Que puede ser el del triunfo Peñaroy Encuentra el gol Que puede ser el de la victoria Gana Peñaroy Uno a cero Lo hizo Ventancur El mejor delantero de Peñaroy En el partido Agarró la responsabilidad En un momento muy difícil Para patear un penal Con gran calidad Mirá que Conde lo trabajó Sin embargo Eligió a la izquierda Potencia Media altura Peñaroy Lo resuelve en la última Lo tuvieron cuatro minutos Esperando para patear Cualquier otro jugador Hubiera perdido el foco Con muchísima concentración Pero con mucha potencia Termina quebrando El empate en el final Rubén Ventancur Una carta pesada Que se jugó en la Riera Con lazo De Cololón Sport Ocho y noventa